En la unidad de hoy veremos aplicaciones de la ley de Gauss. Aplicaremos la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico de algunas configuraciones de carga eléctrica y también para determinar la distribución de la carga eléctrica en conductores. Calculemos el campo eléctrico adentro y afuera de una esfera conductora con carga Q. Primero dentro de la esfera. Consideremos una esfera gaussiana de radio menor que el radio de la esfera. El flujo a través de ella será cero, pues esta no tiene cargas adentro. Debido a que su material es conductor, toda su carga descansa sobre su superficie. Por lo tanto, el campo dentro de la esfera es cero. Veamos ahora el exterior de la esfera. Dibujemos una esfera gaussiana con un radio mayor que el radio de la esfera. En este caso, el campo y el diferencial de área son paralelos, pues ambos son radiales. El campo es constante a través de la superficie, por lo cual puede salir de la integral. De modo que el flujo será el campo por el área de la esfera, la cual es 4pi por r al cuadrado. Esto lo igualamos a la carga encerrada Q sobre epsilon sub cero, debido a la ley de Gauss. De aquí, despejamos el valor del campo eléctrico y vemos que es equivalente al de una partícula puntual de carga Q. Vemos el campo eléctrico adentro y afuera de una esfera aislante con carga total Q distribuida uniformemente. Primero para dentro de la esfera. Dibujemos una superficie gaussiana de radio menor que el radio de la esfera. En este caso, el campo y el diferencial de área son paralelos, ambos tienen dirección radial. De modo que la integral se puede escribir como la magnitud del campo por el diferencial de área. Además, el campo es constante sobre la superficie, así que este puede salir de la integral. De modo que el flujo será el campo por el área y por la ley de Gauss, será igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Entonces se puede despejar el valor del campo en términos de la carga encerrada, la cual se puede sustituir por la densidad volumétrica de carga ρ multiplicada por el volumen de la esfera gaussiana. Reemplazando, obtenemos el valor del campo en términos de la densidad de carga, o en términos de la carga total, si sustituimos la densidad de carga total de la esfera sobre su volumen total. Veremos el exterior de la esfera. Para ello, dibujemos una esfera gaussiana de radio mayor que el radio de la esfera aislante. El campo es paralelo al diferencial de área, pues ambos son radiales. El campo es constante en la superficie, de modo que sale de la integral. Así, el flujo será el campo por el área de la gaussiana, 4pi por r cuadrado. Esto lo igualamos a la carga encerrada q sobre epsilon sub cero, por la ley de Gauss. De aquí despejamos el campo, obteniendo una expresión igual al producido por una carga puntual de valor q. Calculemos el campo eléctrico de una carga lineal que está distribuida de manera uniforme sobre un alambre de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda. Por la simetría del objeto, el campo tendrá dirección radial. Por lo tanto, la superficie gaussiana será una superficie cilíndrica, como se muestra en la figura. De modo que el elemento de área será radial, como lo es el campo creado por la línea de carga. Por la simetría de la configuración, el campo es constante en todos los puntos de la gaussiana. Así que el flujo eléctrico es el campo por el área. El área de la superficie gaussiana será el de toda el área curvada del cilindro, y es igual a 2π por R por L. Esto lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon sub cero, debido a la ley de Gauss. De allí podemos despejar el valor del campo eléctrico en términos de la carga encerrada, la cual es igual a la densidad de carga por L. Reemplazamos esto y obtenemos la expresión del campo eléctrico. Encontremos el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita, en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área a signo. Por la simetría del objeto, el campo tiene que ser perpendicular a la lámina. Dibujamos una esfera gaussiana como se muestra en la figura, de modo que el campo es perpendicular a sus dos caras. Por la superficie curvada no atravesa campo, así que solo existe flujo eléctrico a través de las caras planas del cilindro. Y en las dos el campo es paralelo al diferencial de área, de modo que el flujo será dos veces el campo por el área. Esto lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. La carga encerrada será sigma por el área, es decir, la carga sobre la lámina que alcanza a estar encerrada en la gaussiana. Reemplazamos el valor de la carga encerrada y despejamos el campo eléctrico. Simplificando, obtenemos el valor de su expresión. Para el último, veamos otra aplicación para la ley de Gauss, y esta es para determinar distribuciones de carga a partir del campo eléctrico. Por ejemplo, supongamos un objeto material conductor que tiene una cavidad interna, como se muestra en la figura. Dibujemos una superficie gaussiana arbitraria que se encuentre dentro del conductor. Sabemos que el campo sobre esta superficie será cero, pues se encuentra dentro del conductor. De allí, se concluye que no debe haber ninguna carga encerrada en la superficie. Por lo tanto, toda la carga de exceso que tenga el material conductor reside solamente en la superficie más grande, y ninguna sobre su cavidad. Pero si ubicamos una partícula puntual dentro de la cavidad, entonces, sobre la cavidad se inducirá una carga igual, pero de signo contrario a dicha carga puntual. De modo que la carga encerrada en la Gaussiana siga siendo cero, y el campo eléctrico dentro del conductor sea cero. Ahora, la carga sobre la superficie exterior será igual a la carga de exceso inicial, más una carga igual a la de la carga puntual. En el día de hoy, aprendimos a encontrar el campo eléctrico de algunas distribuciones de carga por medio de la ley de Gauss. También aprendimos a encontrar la distribución de carga eléctrica en conductores con cavidades por medio de la ley de Gauss. Muchas gracias por su atención.